Estás viendo el curso básico de elaboración de cerveza de No Soy Normal Cervecería. Todos los vídeos que conforman este curso podés verlos en una lista de reproducción que te dejo el link más abajo en la descripción del vídeo. En esa lista están todos los vídeos del curso ordenados desde el primero hasta el último, podés verlos cuando quieras. También podés ver todo el curso completo y gratis en nuestra página web que también te dejamos el link en la descripción del vídeo. Empecemos con el tema de hoy. ¿Qué es la fermentación? Esa espuma que ven se llama Krausen y también está mezclado con la levadura. Este proceso va a continuar por aproximadamente 48 horas, 72 horas y va a ir disminuyendo su intensidad. Que disminuya su intensidad no significa que está listo. Esto va a estar listo cuando ya prácticamente no se vean burbujas subiendo en el fermentador. Y eso va a durar lo que ya hablamos unos 7, 8, 9 días aproximadamente. Así que vamos a dejar esto reposar acá todo ese tiempo y vamos a venir dentro de más o menos una semana a ver cómo está este fermentador. Recuerden, tienen que dejarlo en un lugar fresco, seco, idealmente cerca de los 18 grados, sin humedad y siempre tapado pero no súper enroscado. Recuerden que tiene que liberarse el gas que se produce de la fermentación. Vamos a dejarlo acá y venimos en unos días a ver cómo viene. Ya pasó más o menos una semana de fermentación. Fíjese cómo cambió el aspecto. Toda la levadura que subía y bajaba cuando inició la fermentación ahora se sedimentó en el fondo. Y el krausen que estaba en la parte superior, esa espuma con levadura, precipitó. Se fue todo al fondo. Lo único que quedó fue pegado un poco en la superficie del fermentador. Esto es normal y suele pasar. Después lo vamos a tener que limpiar como ya sabemos, como ya vimos cómo limpiar. Si miran de cerca y con buena luz se van a dar cuenta de que ya no hay burbujas subiendo en este fermentador. Así que la vamos a dar por completada. Vamos a pasar ahora a la siguiente etapa del proceso que es la maduración en frío.